Descubrí que mi pareja es gay, ese es el tema y es lo que tenemos que resolver en este foro en muy pocos minutos. Nos falta conocer a Janet, quien, híjole, está no solamente enojada, sino confundida y haciéndose todas las preguntas que usted nos imagina. A ver, producción, por favor, que pase, Janet. La verdad, yo nunca estuve de acuerdo en que mi papá llevara a Liliana y a su hija a la casa. No soporto los pleitos entre Liliana y mi papá. No entiendo por qué no se han largado de la casa. No le perdono a mi papá que no me haya dicho nada sobre sus preferencias sexuales. Ahora entiendo por qué mi mamá lo dejó. Pues yo te quiero preguntar primero, ¿cómo te sientes? Hola, Rocío, pues ya cansada. La verdad, ya estoy frustrada, ya estoy harta de los pleitos entre estos dos. Toda la familia ya es un asco. No le dices papá. Hija, esa no fue la educación que yo te di. Te he dado la mejor escuela y la educación. Pues perdóname, pero ¿cómo te sentirías tú? Por favor, te pido, número uno, que no me ofendas. ¿Cómo te sentirías tú? Número dos, ten respeto. ¿Cómo te sentirías tú al enterarte de que tu papá es gay? Pero tú me tienes que respetar. Dime cómo te vas a sentir de que tu papá es gay. Tú me tienes que respetar en el aspecto. A ver, ¿por qué no mejor me dices tú cómo te sientes sabiendo que tu papá es gay? Primero que nada, yo ya me siento fastidiada. Y la verdad, me siento muy decepcionada. ¿Sabes por qué? Porque primero que nada fue un papá muy estricto, Rocío. Toda la vida se la ha pasado diciendo, no puedes salir con amigos. Tú tienes que estar estudiando. Tú, literal, casi casi naciste para estudiar. Y ahora me viene con esto de que según él es el gay, el que le gustan los chavitos. ¿Cómo chavitos? Pues sí, anda con chicos de 20. Según Liliana fue la que encontró los mensajes con un chavito de 20 años. Sí, su amante, al que le acaba de comprar un carro. Es su, vaya, sí, es su preferencia y es su pareja. Claro. Dime una cosa, sinceramente. Si en su momento tu papá hubiera pedido hablar contigo y te hubiera dicho, oye, Janet, la verdad te tengo que decir que mi preferencia sexual es distinta a la que tú crees y no me gustan las mujeres, sino me gustan los hombres, ¿estarías tan enojada como ahora o hubiera sido otra tu reacción? No, Rocío, tal vez se lo hubiera aceptado. ¿Perdón? Tal vez se lo hubiera aceptado, sí se lo hubiera aceptado. Bien. Entonces te molesta la mentira. Claro, y me molesta mucho más porque ahora creo que por eso mi mamá nos dejó. ¿Por qué dime si yo no mi mamá sabía que eras gay? Pero entiende, hija. Te estoy preguntando. Yo te di la mejor educación y yo me desviví. Yo creo que tienes que contestarle, Jorge. O sea, ¿su mamá supo o no lo supo? Supo, lo supo. Pero ese fue el motivo por el cual ustedes se divorciaron o se separaron. Así es. Ese fue el motivo. Ese fue el nuestro motivo. Otra mujer engañada igual que yo. Pero te quise. Una de esas. Y bien respetada. Yo también te amo con todo mi corazón. A ver, tú no tienes comunicación con tu mamá. No, Rocío, ya hace cuatro años que no la veo porque ella ya se fue con un hombre a Estados Unidos. Y no la ves ni tienes comunicación con ella para nada. No, ella nos abandonó ya hace nueve años. Y ahorita ya está en Estados Unidos. Y yo me he dedicado a cuidarla y darle la mejor educación. Yo siempre la he tenido. ¿Para ti es mejor educación venir a meter a estas dos mujeres a la casa? Porque era el amor de mi vida. Mira, tú guarda silencio. Era el amor de mi vida. Y tú tienes que respetarla. Tú también eras el amor de mi vida, Jorge. A ver, ¿qué? Ay, como que me metieron ahorita en un bote y me dieron vuelta sin mi consentimiento. ¿Quién era el amor de tu vida? El amor de mi vida. ¿Quién? Yo la quería. Ay, papá, no seas mentiroso, por favor. Una cosa es mi preferencia sexual y otra es que yo la quiero, la quería. ¿Me quieres o me querías? Te quería. Bueno, entonces, ¿por qué me mentiste? Ya, defínete, Jorge, por favor. Por favor, Jorge. Yo también te amé con todo mi corazón y dije, ni todo por ti, dejé todo. Sinceramente, estamos en el mejor de los planes, créemelo. Bueno, cuentas con nosotros a full, pero sí estás claro en lo que quieres. Sí. ¿Sí? Porque, ¿sabes cómo me sentí ahorita? Como si me hubieras metido a uno de estos tambos donde se queman basura, ya sabes. Barriles sí que almacenas petróleo. Bueno, te meten y te dan un batazo haciendo, pues, mara, 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 mara. Dios mío, dije, ¿qué pasó? O estás enamorado de un chavo, o no lo estás, o prefieres a los hombres, o prefieres a las mujeres, o eres bisexual, o estuviste confundido, y ahora es el amor de tu vida. A lo que me refería es que ella fue el amor de mi vida. Yo la quise y la respeté y le di todo mi cariño. Aún siendo gay. Aún siendo gay. En nombre de ese amor, sé compasivo. No, no sé qué es en la calle. En nombre de ese amor puede ser, mara, mara. Fíjate que hablábamos hace un momento de la diferencia de la afectividad y la sexualidad, del erotismo. Pueden convivir y estar todos centrados en una persona o en varias personas, pero si hablamos de términos de pareja entre dos, bueno, puede ser que tú tengas estas dos situaciones satisfechas, pero puede ser que tú te enamores del alma, de la forma de ser, de la manera de actuar de una persona, aunque sexualmente te sientas atraída por personas del género propio. Pero lo puedes definir como el amor de tu vida, Irene. Pues, el amor es tan relativo y cada quien puede hablar del amor según su propia historia. Pero ustedes tuvieron tal vez una historia muy romántica en la que verdaderamente Jorge se enamoró. Claro que es posible. Fue muy bonito. Es posible. Sin embargo, tal vez en este momento esta ilusión dejó de existir, ya no está presente. Y hoy Jorge, pues, redescubre esta parte que tal vez había quedado sedada por un momento, por un rato, mientras trató de establecer un buen vínculo completo con Liliana. Pero sí, no es tan extraño. Es más común de lo que imaginamos. Y hay que resolverlo entonces, ya no es el amor de tu vida. Ya hoy por hoy quieres a Carlos. O separarse. Mi pareja. Sí, necesito separarnos. Ok, ¿qué vamos a hacer para que se separen? Que entienda Liliana que se tiene que ir de mi departamento. ¿Cómo se vas? O sea, supongo que tú le vas a dar tu parte del dinero que le corresponde. Ahorita lo vamos a platicar. ¿Qué te parece si lo platicamos junto con el abogado para llegar a un acuerdo? ¿Qué pasó? Yo a ellos las quiero fuera de mi casa porque aparte ese departamento es patrimonio mío. ¿Sí o no, papá? Así es. Creo que es lo que tienes que darme, ¿no? Ese va a ser tuyo. Por eso Liliana me está exigiendo que yo le dé mi departamento. ¿Y cómo yo le voy a dar si es el patrimonio de mi hija? ¿Entonces tú llérete de la casa? ¿Tú llérete de tu lugar? El departamento, obviamente, el departamento no se lo puede quedar Liliana. No, es su casa de él. ¿Pero cómo entonces vamos a hacer, David, para que la señora reciba el dinero que le corresponda, se pueda ir con su hija a un lugar habitable y los señores sigan, por supuesto, en su casa? Ahora, yo no sé. ¿Tú piensas llevar a vivir a tu nueva pareja a tu casa con tu hija? No. Voy a la pausa. Ah, yo pensé que me iba a decir que sí. No. Voy a la pausa comercial. Regreso para saber cómo es que vamos a resolver esto. ¿Cuándo le va a dar el dinero, Jorge, a Liliana, para que ya esta historia termine como debe terminar? Bien. Regreso.